Música Buenas tardes Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, estamos a martes. Hoy es 27, no, hoy es 26. Sí. Agustín, de 27 nada, no vayas por delante, machote. Porque estamos a 26 de junio del 2012 y estamos deseando compartir con vosotros hasta las 8. Después de queremos opinar con Carlos, Carlos, a ver si... Llámame o te llamo yo, porque es que con esto de que hacemos los programas en diferentes autonomías, no nos vemos, pero nos hablamos por teléfono. Un abrazo, Carlos, y a todos los que hacéis el programa, compañeros de Metropolitán Televisión. Bueno, permitidme que comience con una pregunta, me ha hecho ilusión leer el mail. Dice, buenas tardes, es Maricruz López Cano. Maricruz, toma papel y lápiz, ¿vale? Que te voy a dar la respuesta. Esto parece un concurso. Maricruz López Cano nos pregunta, buenas tardes, dice, me gustaría saber cuál es la música que hay de fondo en el anuncio del Bicentenario de Cádiz. El anuncio es uno en el que salen vistas aéreas de Cádiz y la música parece como de una banda sonora. Gracias. Pues Diego y Alfonso y todos, todos, me han dado, han buscado la respuesta. ¿No hacerán comandos? No. ¿Te sonaba esa? Por ahí, por ahí, me decía yo que iba. No, no, parece una película, ¿no? Pues no, es de, vamos, lo que Alfonso, Alfonso Rimada, a margen nuestro técnico número uno, me ha puesto, tiene el programita este que escucha la musiquita, se llama así, ¿no? Y, bueno, ha salido un long play o un disco o una carátula, no lo sé, pone Imaginaerun, ¿vale? Imagina, como suena, Erun, E-R-U-M, Imaginaerun, todo junto. Ese es el, por lo visto, el título del tema. Y el intérprete, el grupo, o la orquesta, o el mezclador, o el DJ, se llama Night Wish. Wish, Night, noche, y Wish, deseo, todos juntos, Night Wish, ¿vale? Pensaba que lo iban a escribir ahí, digo, no, sería mucho ya, sería mucho, dice Ángela, tanto no llego, vale, Ángelito, entendido. Vale, Imaginaerun y Night Wish, es el intérprete, o viceversa, ¿no? Maricruz López Cano, ahí está la respuesta, muchísimas gracias. Y esto, fijaos, Mario Eugenia Navarro Pérez nos suele escribir y nos dice, hola, en vista de que por teléfono no me llaman, bueno, será, pues ahí va, ahí, aquí el mecanismo es que llamáis, lo recoge la llamada Almudena, y después os llaman, ¿no? Dependiendo del tema, dependiendo de la hora, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Bueno, en este caso, pues, Mario Eugenia dice, no me llamáis, paso a transcribir un artículo que del diario Granada, el Ideal de Granada, de fecha martes 22 del corriente. Hemos hablado de este tema, pero bueno, yo lo repito, mira, Mario Eugenia dice este artículo, que los españoles damos sustento a más de 445.568 políticos para una población de 46 millones de habitantes, el ratio más alto de Europa, políticos profesionales por elección o designación, incluyendo patronales, liberados sindicales, no funcionarios de carrera, ojo, no funcionarios de carrera, ojo. De entrada hay 300.000 más que en Alemania, dice este artículo del Ideal de Granada, que nos transcribe nuestra amiga Mario Eugenia Navarro. La comparación de población de Alemania-España, mejor ni la hacemos. Que sin comentarios, pero ¿quién se va a hacer el arrequil político? De verdad, esto no hay quien lo controle. Pues van todos a lo mismo. Agradecida por la atención, saludos. Mario Eugenia desde Granada, dice, Granada la olvidaba por todos, porque en infraestructuras faltan un montón de cosas y tiene el monumento más visitado de España. Razón tienes, Mario Eugenia, y Granada no es una maravilla, es lo siguiente. Muchas gracias, Mario Eugenia, un beso enorme. Y después Manuel Hidalgo Orozco nos dice una verdad como un templo y dice una serie de cosas aquí muy interesantes. Pero bueno, después, si os parece, después de la primera pausa o así, en otro bloque, ya os lo comento porque es un poquito más largo. Pero me parece interesante que lo comentemos. Ahora sí, ya no me enrollo más. Y presento ya, por supuesto, a quien habla en primer lugar, que es Miguel Velasco, nuestro compañero. Miguel, ¿cómo estás? Agustín, ¿qué tal? Respuestos para todos, porque yo desde luego no adivinaba cuál era la sintonía aquella. ¿Has sugerido a mí algo de alguna película del estilo Mazatrancoman, de alguna cosa así? Sí, algo bélico, algo épico, algo así. Sí, pues puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no, y será esa seguro, yo no lo pongo un cachillo. Sí, pero a lo mejor este tipo ha hecho cosas para cine y tal, ¿sabes? Lo pongo, sí, sí, curioso. Imaginar un Nightwish. Bueno, ¿todo bien? Bueno, todo lo bien que se puede. ¿Qué diría el otro? Comienzo del verano, empiezan ya las temperaturas a subir. Sí. Y no solo en lo climatológico, intuyo. Sí, en todos los sentidos. Bueno, si fijaos, desde Sevilla nos viene un nuevo amigo, esto es como un club, un nuevo amiguito. Bienvenido a Barrio Sésaro. Bien hallado, bien hallado, Austin. Paco Muñoz, Francisco Muñoz, secretario general de Sapse. ¿Cómo estás, Paco? Bien, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de Andalucía a debate. ¿Qué es lo que haces tú realmente en Sapse? Pues yo soy el que coordina toda la actuación sindical del sindicato en toda Andalucía. Realmente lo que me toca es eso que le suele tocar a los secretarios generales, que es responsable de todo lo malo y colaborador en lo bueno nada más. Eso es lo que a mí me toca. Sí, pero eres Paco. Oye, para el que no lo sepa, ¿el sindicato Sapse a quién agrupa? Bien, el sindicato de enfermería es un sindicato que está integrado exclusivamente por enfermeros y enfermeras. Es un sindicato profesional que tiene más de 90.000 afiliados en el entorno del Estado Español y además en nuestra comunidad somos el primer sindicato de la mesa sectorial, es decir, el sindicato más representativo, con mayor respaldo por parte de los trabajadores en la mesa sectorial de sanidad, en el sector sanitario público. Tenemos más de 24.000 afiliados en Andalucía y bueno, pues es un amplio respaldo. Con una parcela pequeña de los trabajadores del sector público sanitario tenemos la mayor representación en la mesa sectorial. Eso es por el respaldo directo de los trabajadores a la labor que hacen, no este señor que está aquí, que son los colaboradores, sino que hacen los delegados y delegadas sindicales en los centros. Bien. Oye, ¿os ha afectado estas últimas medidas que se están a punto de...? ¿Qué ha tomado ya el gobierno de la Junta pero que se van a hacer efectivas ya? Sí, bueno, se van a hacer efectivas, ya entran en vigor al día siguiente a la publicación que fue el viernes, así que nos tocan de lleno. Pero en este momento yo si tengo que reseñar algo importante es que no nos tocan solo de lleno a nosotros, nos tocan de lleno a todos. A nosotros nos tocan como trabajadores, como parte de los profesionales de la sanidad pública y en general del sistema sanitario público de Andalucía, pero nos tocan a todos como ciudadanos. El decreto, el que piense que el decreto afecta exclusivamente a los trabajadores del sector público tiene muy errada su diana. Nos afecta a todos. Oye, ¿cómo está la sanidad de Andalucía? Bien, la sanidad pública de Andalucía, yo siempre he sido de los mayores defensores de ella, si no el que más, yo como el que más. Creo que tenemos una sanidad pública que es, hasta ahora ha sido, ejemplo de todos los modelos sanitarios, de todos los sistemas sanitarios que teníamos en el Estado español y hemos mantenido un nivel de calidad creciente durante una serie de años. En los últimos tiempos, y ya no estoy hablando ahora de que ha llegado el decreto este de los recortes y ya se conoce por la población, sino en los últimos tiempos, me refiero a las dos últimas legislaturas, estamos empezando a sufrir recortes. Hemos sufrido recortes, es decir, ya lo que antes era fácil de conseguir para abrir una nueva cartera de servicios, algo nuevo que se podía ofrecer en la atención a los ciudadanos, pues se ha ido recortando. Y además se ha ido recortando también en la prestación que hacen los profesionales, es decir, se nos ha ido echando el freno, por decirlo de alguna manera muy suave, a los profesionales a la hora de implementar nuevas tecnologías, nuevas técnicas, el abordar esa mayor cartera de servicios que todos queremos ofrecer cuando atendemos a la población. Eso ya se nos está recortando hace tiempo. Yo siempre he dicho que los recortes ahora los conocemos, los conocemos todos ya, pero los que trabajamos en el ambiente sanitario los conocemos hace tiempo. Hace tiempo, ¿no? Sí. Hemos tenido muchas llamadas a mar de colegas tuyos que así lo certificaban o así lo decían. Vamos a estar hablando contigo, vamos a hablar de ese y otros temas, Paco, y bueno, ya sabes, y hablar de las movilizaciones, esas cosas que seguramente estáis preparando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo hacemos dentro de un segundito y saludar a José Luis Rufo, nuestro psicólogo de cabecera. José Luis, qué mal estamos de la cabeza. Estamos todos, Agustín. Buenas y caluras a las tardes. Buenas. Antes de nada. Estamos todos. Siempre te hago la misma broma. El psicólogo también está muy mal, o sea, tampoco guardéis muchas esperanzas aquí. Madre mía. Porque todo el mundo, oye, me hace falta. Sí, sí, pues espera que se cune el psicólogo. A ver, que no se quede más, ¿eh? Y después hablamos, ¿eh? El que nos tiene que diagnosticar, está tocado ya. O sea, que no albergamos tantas esperanzas. Oye, ¿el calor afecta a la mente? Si es un calor como el de hoy, yo creo que es seguro que sí. Pero más que el calor, yo creo que empieza a afectar ya a otras cosas. Probablemente esa subida de temperatura a la que Jaime antes hacía referencia, yo creo que afecta mucho, mucho más. Había un estudio hace muchos años, aquí en Cádiz, quiero recordar, hablando precisamente de la incidencia del levante, no del calor en sí, sino del levante con los trastornos psicológicos. Y al parecer sí, había una casuística que parece que demostraba un enlace directo entre el levante y la afección a las zonas que ya tenían inclinación a trastornos. Eso lo he escuchado yo. ¿Qué pasa? Es el mal de las islas que lo llaman, que en Canarias, yo he hablado con Canarias y es cierto que pasa, o a peninsulares que se han ido a vivir a Canarias. En Cádiz habla mucho sobre todo la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Sí, el aire afecta... Pero bueno, ¿sabes que aquí los gaditanos siempre sacamos horno a todo y ahora se me viene a la cabeza la chiricota... Procuramos, ¿no? ...del love de los locos del levante, ¿no? Exacto, el levante, claro. El love, como si... ¿O cuya sortos levante, qué decías? ¿O cuya sortos levante? ¿O cuya sortos levante, no se me decía? Sí, claro. A partir de ahí ya el trastornos, todo lo que venía detrás, claro. Hacía una perfecta descripción del trastornos, ¿no? Lo hacía, lo hacía. Bueno, y perdón, tengo una postura como... Con esto que estoy malo del pie, hago unas posturas de yoga prácticamente en esta silla. Es que son muchas horas en banqueta de estas, en lugares públicos. Muy buenas, don Alberto. Lo ha dejado ahí. Señor Matilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Agustín. Y queridos amigos, ahí vamos, ahí vamos. Un líder de opinión que... Sin entrar en detalles, lo vamos llevando. Un líder de opinión como usted que... Bueno, ahí hacemos lo que podemos. Es verdad, es verdad que José Luis está... Está tocado. Está muy mal. No es que está tocado. Él lo sabe bien, él me conoce bien. Es que nosotros estamos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión y en prensa hemos publicado también los datos de este año, el primer semestre. Y es que la demanda ha aumentado muchísimo. Está saturado de trabajo, la verdad. Y eso se debe a las circunstancias. Se debe, entre otras cosas, claro. Hay factores que siempre inciden en el aumento de demanda de tratamiento y sobre todo por los trastornos de abuso y de dependencia. Hay un mayor número de datos estadísticos puramente, ¿eh? Hombres o mujeres. Ya casi, casi se igualan. Sí, sí, los últimos... Sí, sí, sigue así. En el último año casi, casi, casi se igualan. Lo que sí hemos visto mucho en este aumento de esta nueva demanda, de esta nueva ola que está entrando, es que muchos están asociados al desempleo. Un gran... creo que el 50% en este semestre. Y los últimos datos que teníamos precisamente eran eso, ¿no? La mitad de la demanda era el desempleo. Y es que el trabajo hoy se ha convertido no solamente en un medio de vida, sino que es un factor importante de salud, de salud física y salud mental. O sea, hoy no tener trabajo prácticamente es caer en la exclusión social. Es un drama, es un verdadero drama, que se vive no solamente en lo personal, sino en lo familiar. Y en eso, pues por desgracia, seguimos siendo primeros, ¿no? Que encabezamos el ranking de todas las regiones, no solamente españolas, sino que creo que también a nivel europeo. Estamos por encima del 30%, ¿no? Si no me recuerdo, ahora mismo. Tremendo. Y ese 20 y tantos por ciento de gente que vive con menos de 400 euros al mes, es terrible tener que vivir en esta situación. Sobre todo personas mayores, ¿no? Personas mayores jubilados también y parados de larga duración. Es que se cronifican las situaciones. Es que quizás esa sea la clave, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No solo el hecho de estar en paro, sino perspectiva hacia el futuro. Eso probablemente sea la mayor desesperanza, ¿no? El ver que las perspectivas no son buenas y que, bueno, la situación no tiene visos por ahora de mejorar, ¿no? Y si hay algo importante para la autoestima y si hay algo importante para el bienestar emocional de una persona, es tener una actividad, es sentirse útil. Cuando eso no se tiene, la verdad que la situación es muy, muy preocupante. Y si a eso le añades la situación con la que nuestros gobernantes abordan los temas y responden ante esas circunstancias, que es ellos pasando absolutamente, haciendo demagogia del sufrimiento de los demás, instalándose con buenos, sin que sus prebendas y sus privilegios se quiten. Y la arbitrariedad, sobre todo, la arbitrariedad con que distribuyen el trabajo y con que distribuyen la riqueza, que son, al fin y al cabo, quien tienen los mecanismos y los resortes y los medios para poder activar ese campo laboral, pues la verdad es que de la desesperanza se pasa a la impotencia, a la impotencia a la rabia, y de la rabia nos vamos aquí a nuestro amigo Paco y nos dice que está la gente en la calle. Pero es que es normal. No es el método, yo he sido nunca partidario, de la algarabía para remediar los problemas. No creo que sea el marco adecuado. Pero sí es verdad que es que muchas veces no te dejan, no te dejan otra solución. Cuando ves que, paulativamente, y sistemáticamente, es que hay un gobierno que además, en fin, que Izquierda Unida se quiera poner méritos porque dice, no, gracias a nosotros la decisión se ha aplazado, se ha tenido que conveniar, hemos podido reducirnos un 7,5%. Hombre, por favor. Es que, o sea, es el, como diría, es el colmo del cinismo, ¿no? Es desde la arrogancia al cinismo por esa falsa hipocresía de quien, cuando está en la oposición, hace bandera y hace gala de defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos de todos los andaluces, luego se instala en el poder y busca, porque lo que más me duele es que me tomen por tonto, ¿no? Que nos tomen por tontos. Una cosa es predicar el trabajo antiguo, ¿eh? Como suele decir el dicho. Miguel, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que ni siquiera se esfuerzan en buscar una argumentación mínimamente asumible, ¿no? Entonces, es que no sé, o sea, es una falta de respeto. Yo creo que, bueno, que nos encontramos en una situación complicada, eso nadie lo va a descubrir y menos yo. Es una situación complicada en todo el Estado con el tema de la crisis y la insuficiente financiación de todos los servicios públicos. Eso es cierto y tenemos que ser consecuentes con ello como ciudadanos y como integrantes de los servicios públicos los que nos tocan. Pero lo que sí es cierto es que cuando se toman decisiones de carácter político hay que tomarlas con la salud de la transparencia. Y nosotros en Andalucía hemos observado, como hemos asistido todos, a una ceremonia de confusión permanente desde el minuto uno en el que se ha dicho que tenemos que recortar en servicios públicos. La primera medida es, no mire usted, el gobierno de Andalucía recorta los servicios públicos porque está impuesto el recorte por el gobierno central. El gobierno central nos obliga a recortar los servicios públicos. Y entonces nosotros, por imperativo legal, pues tenemos que asumir los recortes. Esa es la primera cuestión. Yo como ciudadano y como profesional de la sanidad lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que el gobierno central estoy seguro que no les ha dicho en dónde tienen que recortar. Y que directamente se hagan los recortes en determinados sectores y no se toquen otros, o se toquen menos, pues es lo que provoca determinadas tensiones. No, no, no se toquen. Directamente no se toquen. Dices bien, Paco. Pero además de una circunstancia, perdón, Jaime, que tú mismo comentabas, ¿no? No, era el hecho de... No le digas más a Miguel. A Miguel no le digas más a Jaime. Es que a las cuantas años ya también lo díamos, Jaime. A partir de ahora, Jaime. Porque tiene muchas cosas. Os dije que no fiaréis del psicólogo. Yo sé que tengo que dejar... Que coste que lo... Que lo dije al principio, que no fiaréis mucho del psicólogo. Era algo que tú ya comentabas. De todas formas, es que esa teoría tampoco es válida porque estos recortes no son nuevos. Este tipo de recortes no están ocurriendo ahora desde que el Partido Popular gobierna en el gobierno central. Los que trabajamos en el sector social, tanto público como en ONGs, el tema de los recortes es algo que ya se vienen produciendo, pues digamos, desde hace... No menos dos años, ¿no? No, no. Yo tiraría bastante, bastante más. Digo indisimuladamente. Desde hace dos años, creo que el poco que uno se acerque mínimamente a estos sectores. Hemos estado como dos años, tres años, con aquello que algún periodista tituló una vez como recortes encubiertos. Sí, claro. Bien, ahora ya no son encubiertos, ya son evidentes. Ya hemos cambiado el titular, ya son recortes evidentes. Pero recortes encubiertos hace tres años prácticamente que tenemos. Lo estoy contando por los veranos, porque cuando llegan los veranos es cuando en el ámbito sanitario apreciamos de forma más palpable... ...porque las sustituciones disminuyen de manera radical, ahora ya que no las hay, no es que disminuyan, es que no las hay. Y hemos visto cómo se cierran unidades. Y no se vuelven a abrir en septiembre, ¿no, Paco? Y en septiembre no se abre, se abre en octubre, en noviembre o en diciembre todavía continúan las supuestas obras que tenían pendientes. Eso ha ido increciendo y ahora estamos en la situación en la que ya el decreto no solo recorta servicios y prestaciones, no recorta en el decreto, lo recorta porque a la vez menos profesionales está claro que hay menos prestaciones. Si es que alguien piensa de otra manera, en el ámbito sanitario ya los profesionales no se pueden multiplicar más, es imposible. O sea, ese chicle de la eficiencia que siempre utilizan los gobernantes en el ámbito de Andalucía está roto, está roto ya hace algún tiempo. Y los profesionales sanitarios, tanto los médicos como las enfermeras como los auxiliares, y no engaño a nadie, ya no pueden hacer más. Cerrar unidades de forma sistemática para ahorrar en sustituciones se ha convertido en el semestre, ya no es en el verano. En el semestre, en el segundo semestre del año, cerradas unidades para poder acometer los gastos de mantenimiento. Para cerrar ejercicio, ¿no? Para cerrar ejercicio. Claro. Y bueno, con el decreto nos hemos encontrado un recorte de la jornada de todo el personal temporal en un servicio público, en el ámbito sanitario, que tiene una temporalidad que yo creo que no tiene ninguna otra empresa en el ámbito público, una temporalidad horrorosa. Es decir, llevamos desde el año 2007 sin que haya una OPE que estabilice las plantillas. Tenemos miles, más de 6.000 eventuales estructurales solo en personal sanitario, sin contar en los sanitarios. Tenemos una tasa de interinidad importante. Y bueno, un servicio que además, y lo digo como contraposición, toda esa temporalidad no se debe a sustituciones. Bien, porque tenemos una empresa, que es el Servicio Andaluz de Salud, con cerca de 100.000 profesionales distribuidos por toda Andalucía, que tiene una tasa de IT que entre los profesionales sanitarios, entre todos, está en torno al 3%, y entre los profesionales sanitarios está incluso por debajo del 3%. Que creo que es una tasa que, bueno, está, creo que bastante razonable y muy por debajo de otras empresas no públicas, por decirlo claramente. Dejadme atender al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín. Hola, ¿nombre? José Antonio Lencina. ¿Dónde estás, José Antonio? En Málaga. José Antonio, adelante. Adelante, José Antonio. Sí. Yo era para hablar sobre los recortes. Venga. Pues mira, a raíz de la ley del enchufazo, de la ley 1 barro 2011... Que no se está, tiene el volumen del televisor. José Antonio, baja el volumen del televisor, por favor. Pues a raíz de lo del enchufazo, han salido muchas sentencias que prohíben que esas personas sigan trabajando en la Junta de Andalucía. Así es, sí. Entonces, en la Junta hay 26.000 personas que no están ejercitando funciones públicas ni potestades administrativas. No hacen nada, absolutamente nada. Son 26.000 personas que están ahí, según ellos, de adorno. Yo creo que en realidad sí están trabajando. Lo que pasa es que como la sentencia le prohíbe que ejerzan funciones públicas, están haciendo un trabajo de una forma soterránea. Y entonces, yo creo que si hay sentencias que prohíben que esas personas trabajen como funcionarios públicos, porque no lo son, no son empleados públicos ni funcionarios públicos, pues esas personas deberían dejar de trabajar en la Junta de Andalucía. Simplemente porque se ejecute la sentencia, se desalojan los centros de trabajo de los externos, que son personas de FAFE, de DAFA, de MASA, de bienes culturales. Son personas que nunca han hecho oposiciones, ni se han presentado a concurso, ni a concurso de oposición. Son personas enchufadas, muchas con el carnet del PSOE, con el carnet de la OJT, de Comisiones Obreras. Nos conocemos todos. Llevo 12 años trabajando en la Junta de Andalucía. Y ya es demasiado, demasiado. ¿Por qué? ¿Cuál es? José Antonio, ¿cuál es tu caso? Que están cobrando. José Antonio, ¿cuál es tu caso concreto, personal? ¿En qué situación te encuentras tú? Yo soy titulado superior de la Junta de Andalucía. Vale, y tú tienes... Tienes oposiciones, la de auxiliar administrativo y la de titulado superior. Yo creo que toda la persona que quiera trabajar en la Junta de Andalucía tiene que sacarse las oposiciones. Todos. Porque entonces parece que hemos hecho tontos los que no hemos tirado seis y hasta siete años para sacarnos la de cuerpo superior. Está claro. José Antonio, gracias por tu opinión. Los que han hecho enchufados, la mayoría son técnicos, son licenciados, que han terminado la carrerita y el padre, o el tío, o el cuñado, o el que sea, lo ha metido en la Junta. Y nunca han aprobado oposiciones. Y ahí siguen cobrando. La mayoría unos 2.000, 2.500 euros al mes sin pasar por oposiciones. Antonio, gracias por tu llamada. Vale. Gracias. Un saludo. Me falta razón y además lo que parece más sangrante es que no conocemos hasta la fecha que se haya realizado ningún tipo de recorte a todo lo que son empresas públicas con este tipo de personal contratado que no son funcionarios. O sea, si había que reconocer precisamente la función pública, me imagino que habrá que darle una categoría, más allá del cierre de empresas, de las empresas paralelas y de todo esto que hablaba el telespectador. Lo que sí me imagino es que a la hora de recortar habrá categorías, ¿no? No se puede recortar al que sí ha acreditado por unas oposiciones el puesto que tiene frente a uno que ha entrado por otro conducto. Cuando hablamos de la arbitrariedad y hablamos del sectarismo que caracteriza a este gobierno, lo vemos diariamente, por desgracia. Estábamos viendo ahora cómo están nombrando a gente, familiares, directos, encargos de responsabilidad y gente, en todo caso, yo creo que algunos no cualificados, la mayoría. Pero es que, como tú bien dices, hay una administración paralela, cuando hablamos de administración paralela es una administración creada con intereses subresticios que no tienen nada que ver con la realidad de la necesidad del sistema para, digamos, cimentar esa red clientelar que este gobierno está sosteniendo. Y está sosteniendo a cargo de qué y a costa de qué. A costa de romper ese principio de equidad, ese principio de igualdad, ese principio de mérito y ese principio de capacidad. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Volvemos en nada y menos. Que nadie se mueva porque repasamos la actualidad en Andalucía a vuelta de pausa. Hasta luego. Hasta luego.